Todo delante de la ex, más allá de que es un juego que a todos les sirve, ¿no es una provocación? ¿Eso no te duele? ¿No te despecha un poquito? No, 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 no es despecho. No es despecho. No es doloroso. No, no, no. No es una falta de respeto de él hacia vos. Ahí es otra cosa. Yo lo siento. O sea, yo en el momento que me pasó, y sinceramente por eso puedo decir que de despecho, de bronca no hay nada, porque si no, no podría estar ahí. Diría, me invento cualquier cosa y me voy. Sí, pero muchas mujeres me dijeron eso que vos me estás diciendo. Y no se les va un poco la mano, ¿qué es lo que quieren probar, no? ¿Por qué tanto? No es una falta de respeto, no es algo, bueno, la mano ahí donde te dije. Y entonces cuando viste tanta gente, que uno en definitiva seguía por el público, ¿viste? Porque vos decís, son millones de personas que de pronto las focalizás en un mozo, en una persona, en un taxista, en una persona que te peina. Es decir, hay momentos en que esas personas significan muchas personas. Y entonces ahí sí. Y entonces yo empecé a decir, che, esto no está bueno. Y entonces ahí sí también dije, bueno, pongamos un límite, ya está, ya está, que es lo que quieren, ¿viste? ¿Quieren además lo que siento? Porque sos masoquista, porque hay que aguantar eso. No, no, para adelante, yo viviendo acá no, masoquista no tengo pelo, claro. Pero viste que una mujer dice, ¿cómo puedes soportar que la refriguen en la cara? O sea, estás totalmente superada, lo veo en otro lugar. Yo estoy superada. Pero hay que tener fortaleza, porque aunque ya no lo quieras, no lo ames. Es una provocación. No, no lo tomo como unas cosas, vuelvo a decir, de despecho ni de bronca, no me queda nada. Y sinceramente no volvería a tener nada con Matías porque ya concluí absolutamente mi relación. Pero eso sí es una provocación, tal vez para mostrar a una persona despechada. Pero yo sinceramente no es lo que siento, lo que sí me parece que si es una falta de respeto, sí. No está bueno, viste, es, vuelvo a decirte, mucha gente ya lo ve como una exageración y no, no está bueno. ¿Y cómo lo ves? Yo tengo el rol de jurado, si bien todos somos empleados de Ideas del Sur, yo soy la jurado poderosa, la dura, la mala, que le pongo una nota, mientras que el participante es pobrecito, el que se esfuerza, baila toda la semana. La cámara acá adelante. La cámara con la luz llora, porque se sangran tratando de cantar y bailar, que tampoco es sombreando bolsas, ¿no? Pero ahora yo propongo un juego. ¿Ustedes se imaginarían un programa donde yo soy participante, estoy cantando y bailando, y es Matías en el rol de jurado que saca la nota y dice, amiguita, estuviste muy bien, dos. ¿Cómo sería la cosa? Es difícil de imaginar. ¿Cómo sería? ¿Cómo te lo imaginas al revés? Pero viste, y ahí no podrías hacerse la víctima. Es muy bueno hacer el cambio. Ahí la misma pelea sería, se vería desde otro lugar, porque el rol del jurado es el duro y el rol del participante es la víctima ya de por sí misma. Es una muy buena observación. Me gusta. Vamos a empezar a elaborar. No sé si sería amiguita. Amiguita, claro, no sé. ¿Quién está? Porque ahora la pregunta la hago yo. No sé. ¿Quién está despechado? ¿El que puede sentarse, observar todo, dar una nota, en fin, estar ahí, o el que está tratando de mostrar una miel, unos amores, unos besos, una cosa? Ahora que quedo pensando, ¿no estará un poco despechado él y tiene que mostrarme esa novia y ese amor que está viviendo? Quedé pensando en eso. ¿Cómo lo ves con Silvina? ¿Te lo imaginas realmente casado? No sé, yo ya lo veo ajeno. Es decir, no tengo la idealización que se tiene cuando uno está así en ese estado de enamoramiento, entonces ya lo veo de otra manera. Mira, por eso digo que jamás tendría una relación con él, porque ahora lo estoy viendo, tal vez como lo veían otros en el momento que yo estaba enamorada, ¿viste? Cuando él dice, no tendría nada con gracia, obvio, porque ya la relación terminó. Entonces uno no lo ve con todas las luces de colores, como ves a la persona que idealizás. Y cuando escucha que su novia le dice a Carmen, le pide a Carmen que por favor no lo ponga en el cuadro de tap, porque lo va a arruinar, eso es más raro. Lo que pasa es que de pronto, fíjate lo que me produce, que tal vez se lo produce a toda la gente, da como un poco de pena. Claro, da pena. Entonces finalmente siempre está en ese lugar de víctima, en el que comenzamos. Y yo no sé, a ver, porque siempre se dice que la víctima es víctima, ¿no? Esto no hay duda. Pero también elige el lugar de víctima, porque uno puede decir, bueno, entonces no sigo una relación así de esta naturaleza, o busco a alguien que tenga otra. Entonces, no sé, yo creo que la víctima también está buscando ese lugar de víctima, ¿no? Da pena, en el fondo. Pero bueno, también... Pero vos que lo conocés, ¿a él le gusta dar pena? ¿Es como...? Yo ahora, bien... Es una manera de comunicarse, digo, no, está bien mi madre. Yo vuelvo a decir, yo lo conozco, yo lo conocí hasta hace un año. En un año una persona puede cambiar mucho. Yo creo que yo, hoy, él y yo somos dos personas totalmente distintas de las que éramos hace un año, y seguramente si nos encontráramos en un café y nunca hubiéramos tenido nada, no tendríamos nada. Lo tuvimos en el momento preciso. Porque, ¿sabés qué? Es muy difícil conocer profundamente a alguien, Vivi. Muy difícil. Uno a veces, cuando esa película, Durmiendo con el enemigo, uno tiene que tener cuidado en conocerse uno, en conocerse las contradicciones de uno, ¿no? Si vos te vas a autodefinir, decís, ¡ay no, porque soy bueno! Bueno, también algunas veces pienso mal. Claro. Es decir, uno es un poco todo. Claro, uno es un poco todo, ¿no? O, no, yo que voy a ser Susanita, yo no sé nada. Sí, un poco Susanita soy. Claro. Totalmente. Es así. O no me gusta, te hacés la intelectual, y de pronto estás con la bailanta full, moviéndote como loca, ¿viste? Está bien. Somos un porcentaje, una cosa y más porcentaje. Es así. Y más de otro, totalmente. Pero, ¿qué le mostramos y qué no mostramos al otro? Nosotros elegimos distintas relaciones para mostrar una cosa. Y yo puedo decir, sí, mis exparejas, que creo que era una película de Woody Allen, hacía eso. Exparejas de él, se juntaban a hablar de él. Y todos habían visto una persona diferente. Y no porque somos fallutos, sino porque a uno le mostramos una cosa, a otro le mostramos otra. O sea, si yo tuviera que imaginarme. Y ahora, ¿cómo te imaginás? Le podés imaginar, porque teníamos en una revista con un chico, también dijiste que no pasó nada, ¿te empezás a imaginar la cara de tu futuro amor o de tu futura pareja? Digo, ¿tenés ganas de enamorarte? ¿Y qué tendrías ganas de dar en este momento de tu vida? ¿Y qué te gustaría que te den? Digo, ¿qué tendrías que tener un hombre para que en este momento de tu vida te enamore, por ejemplo? ¿O no tenés ganas de enamorarte? Estoy todavía en un punto que estoy mirándome mucho yo, viendo, resolviendo eso que quiero. Pero el perfil va, no, no, con este chico amoroso, pobre David, que me escribió una nota maravillosa. David, lo voy a hacer público. Que me dice, me estoy recuperando del golpe mediático. Porque chicos, entiendan, pobre que no, hablaron hasta en la sopa, si se peinan, si no. Bueno, pero viste que por ahí salís a comer con alguien y decís, bueno, se está recuperando el golpe mediático. Pero digo, voy a comer con mucha gente. Lo que me encanta es no tener que dar explicaciones, no tener, estar en este estado de libertad buscada, donde, sinceramente, estoy muy libre. Y sexualmente con la sangre. Y si buscara, si buscara, si fuera perfilando, ¿no?, el hombre que quiero y es un hombre que me cuide. Sí, que me cuide. O sea, un hombre más grande. Y un hombre intelectualmente fuerte. Claro. Quiero un hombre inteligente que tenga resuelta su vida, que tenga resuelto lo que quiere él, digamos, independiente de mí y también yo independiente de él. Claro. Pero que podamos conjugar cosas en común, proyectos en común. Sí, esa es la que busco ahora. Sí, te veo ahí, te veo ahí. Bueno, mientras juguemos en el bosque y juguemos tranquila. No, yo decía sexualmente como, porque una mujer que ha contado desde Rodrigo, bueno, dijiste políticos, ya uno sabe, no te vamos a pedir nombres, pero digo, en esta etapa necesito. Estamos con Cacho el otro día. Miren que Cacho blanqueó lo de Susana. Con Cacho estuviste, no. Espera, con Cacho blanqueó lo de Susana. Pero yo le dije, Cacho, a ustedes cuando blanquearon no significaba herir la memoria de Monzón, digamos, uno, a blanquearlo de uno lo mismo. Yo con Rodrigo no pretendía lastimar a Matías, que además dice que está tan bien con Silvina. Y dije, bueno, ¿qué le va a importar? Claro. Pero bueno, esto también hacerse el hombre golpeado. Bueno, él también tuvo sus noviecitas mientras vivía acá, que todos ustedes saben. Sí, después salieron todas. No salió por todos lados, pero a mí no me cupo. Vos decís una señora, vos. Claro, porque ¿qué me iba a ser la mujer cornuda si ya sabíamos que se estaba terminando? Ya está, qué sé yo. Con Cacho tuviste un romance. Bueno, no sé, se enojará. No, 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 no. Si con Cacho tuvo algo, yo la quiero. Si Cacho estaba buenísima. Cacho estaba buenísima. ¿Viste? ¿Con Cacho que fue cortito? Sí, sí. Pues sí, hubo. La quiero. Porque, ¿sabés qué? Estamos... Hay que entender algo. Hay que ser como los americanos. Después de 25, 20 años, uno ya puede blanquear. A las chicas más jóvenes todavía no, porque hay que pasar un determinado momento. Pero después de un determinado momento... Ya está. Ya está, y está bueno. Y uno juega a ver. La secretaria juega con el jefe, y uno... Sos actriz, yo he actuado, está el director, el productor, demás actores. Uno juega con la gente que tiene ahí. Pero digo, en este momento tenés tus touch and go, decís...